Grupo Cero Televisión Grupo Cero Grupo Cero Grupo Cero Grupo Cero Grupo Cero Grupo Cero Ahora vamos a cantar, entre todos, el himno del jubilado. Es el himno que produjo la pasión de censura. Que nos están preparando para vivir la vez. Que nos están preparando para vivir la vez. Que nos hemos conseguido y es por eso que venimos. Para pedir, para pedir, para pedir libertad. Para pedir, para pedir, para pedir libertad. Libertad sobre los árboles, en lo alto de las olas. Libertad bajo los pies, en la edicada darle libertad para el amor. Hasta los cientos cuarenta, incumplir la acción queremos. Después de cumplir los cien. Señores del gobierno, mi mujer pura adorada. Escuchar al tiempo gris, que os dirá una verdad. No nos dan pelota y la veje no me tola. En menos de quince años tomaremos el poder. Dinero de defensa, dinero de la salud. Y para la educación, cobraremos un impuesto. A todos los ciudadanos, hasta que cumplan cien años. Sin mirar, si alguien me pregunta, ¿Quién mirar a la frontera? Cuando venga el invasor. Cuando venga el invasor. Pondremos en la bandera un cantor y sus amores Que con su canto florán por los perros invasores Y estaremos funcionando la cárcel y los objeños Para que de frente a los actuales ministros Pondremos en la cabeza y su delirio especial Que cree su contieneza, que el mundo le pertenece Y que puede hacerlo todo casado con voluntad No, 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 esta vez no pasará A la muerte nunca más un goce le quitará Dentro de ocho mil años el mundo no nos verá Que estos viejos gozadores al valor de la humanidad Dieron de comer al pobre, educaron a los niños Durán a las mujeres y los viejos al poder Pondremos los cuadros en el supermercado Y los músculos serán las escuelas del Estado Todo el mundo estudiará pintura y decoración Para que los ciudadanos decoren su habitación Y cantamos, artists, o las mujeres y los sakerc Drummond Y cantaremos rompera y puritan un salto Y soldar con el violín Quedaremos que los amantes intenten sus propias redes para convivir mejor, para convivir mejor. Si no puedes ni quiera respetar su propia ley, portaremos el suministro de tanta libertad. Y nos enviaremos a la primera puerta, para ver si esta vez podremos enseñar a hombres y mujeres a vivir un poco más. Para ver si esta vez podremos enseñar a hombres y mujeres a vivir un poco más. Soy el canto de hoy. Soy el canto de mi gente. No tengo nada que perder, solo mi canto. Así que usted y yo podríamos amarnos. Pizar el puente de la tierra y volar más alto. Para ser que no es decente amar la vida tanto. El más sincero, honesto, quererla para mí. El infinito fuego debe ser apagado. El inquietante deseo debe morir. ¡No. Ni embargo, usted y yo podríamos fundirnos levemente en el abismo. Llenar todo el abismo con mi canto. Aunque en verdad nadie lo quiera Vivir, vivir podríamos mirar Yo sería el cantor y ustedes me canto Vamos a empezar con una canción que se titula Soy casi feliz Queremos recordar los efectos benéficos No se hace que hace, se llama A marihuana Los efectos benéficos de la marihuana En todos los hospitales del mundo Están haciendo severos estudios Para demostrar que la marihuana es muy eficaz Contra el dolor Contra la artritis Contra todas las lecciones óseas Que lleguemos, que arrastramos con nosotros hacia la vités Bueno, pero es muy barata En los estados se niegan al uso terapéutico de la marihuana Porque es muy barata Y está al alcance de todo el público Hay cuatro monjas en Estados Unidos Que le permiten tener artritis Y le permiten tener cinco plantitas en el convento ¿Eh? Esas cosechan las natitas, lavan las natitas ¿No? No sé si la fuman o se la comen Eso no sé ¿Qué? Acepta 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 Perdón Soy casi feliz Soy casi feliz Son casi feliz Canción desesperada Y este por verano Como a mí se me encanta Pone sobre la mesa el lugar de comida Amable su venencia es para no engordar Ni alcoholes ni una gota, tal vez para brindar Y la María será nuestro único veneno Soy casi feliz Mansión desesperada y festejo el verano Como a mí se me encanta Desde que el fumo María ya no padezco de artista Ni de largas intenciones Ni de angustia cuando sueño Soy poder amorado, recuberza ahora Viviendo de vida luz en el campo del amor Viviendo de vida luz en el campo del amor Soy casi feliz Pasión desesperada y festejo el verano Como a mí se me encanta Ella no dice nada pero me viene diciendo Si alguien convoca la presencia del amor Es el amor y no judicia la fe que le ha con El que sostiene y dirige los milagros El que sostiene y festejo el verano Soy de cárcel y festejo el verano Como a mí se me encanta Y por qué yo estoy contigo si tú nada me darás En verdad nadaré pero no limpiaré Destaparé tus oídos y en tus ojos pondré luz Y el milagro de tu piel estaré a de tu amante Y el milagro de tu amante Y el milagro de tu amante Soy de cárcel y festejo el verano Soy de cárcel y festejo el verano Y el milagro de tu amante Y la canción desesperada Y este por verano Como a mí se me encanta Soy de cárcel y festejo el verano 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 ¡Suscríbete al canal! Bueno, estamos en la Casa de la Juventud. ¿Algo? No. Bueno, muy bien. Este es un consejo psicoanalítico que quemó la alegría y la valentía de hacer canción. ¡Suscríbete al canal! Cuando ya no queda otro camino al musear. Aunque poco de a poco ir diciendo, ir diciendo. Primero, una palabra solitaria. Después de la palabra vendrá el recuerdo y las palabras del recuerdo que no recuerdan la palabra... ¡Suscríbete al canal! 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 La bestia condenada a morir Atravesaba el alma Fui libre Todo lo que quise De tanta libertad Me fui llenando las manos Los ojos de violenta Miseria La soledad El hambre en cada libertad Se apoderaban de mi mente Y rumiaba la libertad Como si la libertad Fuera un pasto salvaje Y yo una fiera Libertad Libertad Inútil libertad Y mordía una vez más Este vacío Y salían a caer Los mercados Me miraban con malos ojos Y algunos amigos Me decían Me decían Estás adelgazando Seguir así Te llevarán Al silencio Alguna tarde Alguna tarde Alguna tarde Morirás Alguna tarde Morirás Me envolvieron Envolvieron mi cuerpo Con delicadas prendas Tan como nunca Nadie me había visto Y se gritaban Unos a otro La libertad La libertad Vivica Es bella La libertad La libertad La libertad La libertad Gracias. A todos los cantantes diré que yo soy responsable de toda la vida, ¿no? Que cualquier cosa que tenga, un cual es contencioso. Bueno, aprovechando de eso, ¿puedo cantar una... un poco provocadora? Bueno, erótica. Sí, erótica. ¿La Constitución a los 70 o no? Esa es la lenta. Esa es la lenta. ¡Vamos a enseñar! ¡Vamos a enseñar! ¡Vamos a enseñar! Yo tuve un marido que no me pegaba Pero no me daba ni para viajar. Cuando cumplí sesenta y cinco años, el caracuda me lo dijo así. He vendido nuestra casa y debemos entregarla antes que termine el resto y todo nuestro dinero que había en el banco lo regalé a un amigo que nunca me hizo. Así, mi querida. Así, mi querida, que estás desahuciada, yo muero mañana y voy a la tumba. Y tú sin dinero, sin amor, sin casa, rodarás solitaria pidiendo por pan. Y el pobre hombre, diciendo estas palabras, salió a tomar el fresco y de golpe se murió. Y yo, que en la calle solita la interpellé, sin comida y sin agua, casa. Y entonces desperté. Y ahora me dedico a los setenta años a ser la prostituta de los viejos de fe. Les hago una caricia, les le hago un poema y si alguno me llora, de rabia o de tristeza, de nostalgia o del odio. Yo les hago más cariño y les beso las mejillas. Y como ven, señoras y señores, mi trabajo es muy sencillo, pero más que una gran puta, parece una institución. Y ahora me dedico a los setenta años a ser la prostituta de los viejos de fe. Y ahora me dedico a los setenta años a ser la prostituta de los viejos de fe. Pero el problema proviene que los viejitos perversos se vuelven locos de fe cuando me llaman ramera. Y ahora me dedico a los setenta años a ser la prostituta de los viejos de fe. Y ahora me dedico a los setenta años a ser la prostituta de los viejos de fe. Y yo me dedico a los viejos de fe. Y yo me dedico a los viejos de fe. Y yo me siento casi una gran santa, trabajando todo el día con los ángulos del fiel. Pero todo el mundo tiene que saber, letrados, periodistas y mi madre también. Que los viejitos se duermen pensando que con una gran puta hicieron el amor. Y ahora me dedico a los setenta años a ser la prostituta de los viejos de fe. Y ahora me dedico a los viejos de fe. Y ahora me dedico a los viejos de fe. Y ahora me dedico a los viejos de fe. ¿En la tierra? Yo. Yo me voy a borrar ese, porque os he atado, ¿no? Ts niña las limdes La tierra será un hotel de lujo para los cuantos señores que apretarán los colones. Cada uno, cada día, de padre y de madre, de mujer y de hombre, y los tres días que quedan, los habrán de utilizar, para quitarse de encima la radiación general. Y cuando ya estaban, digamos, purificados, vino el viento del oeste, y otra vez trajo la peste. Los neutrones y protones, y hasta inexplicablemente, había dos neutrinos, que por la seriedad, se podía pensar, que los neutrinos, por primera vez, estaban en la tierra. Los dos neutrinos venían de un agujero negro, que permitía viajar desde la tierra a plutonio, o de fruto ni a la tierra, de quince o veinte minutos, según el conductor. Los neutrinos, los neutrinos estaban, y asombrados, que la tierra toda fuera, para cuatro, cuando los poderosos, llegaron a perfil, que el neutrinos, que el neutrinos, lo sabía, lo sabía, casi todo, el neutrinos, claramente, debía morir. Para no contar, que había visto, como cuatro humanos, maldaban la humanidad, el neutrinos, escapándose, al saberse, perseguido, se metió, dentro de la barca. Y la pobre vaquita, se puso muy enferma, y como trataba, de invitar a los hombres, los hombres, los hombres, la llamaban, la vaca, lo quita, y cuando, se la comían, se volvían locos, y morían. La tierra será, un hotel de lujo, para los cuatro señores, que apretarán los jóvenes. La tierra será, un hotel de lujo, para los cuatro señores, que apretarán los jóvenes. Lo peor de la historia, es que las vacas locas, eran la comida, de los cuatro del botón. muertos, y con olín, colorado, este cuento, terminó, con la loca, de la vaca, bailando, por cannavales, y todos, los hombres muertos, y los cuatro del botón. muertos, muertos, por intoxicación, la tierra será, un hotel de lujo, para los cuatro señores, que apretarán los jóvenes. proteínos. La voz Córdoba La voz Meronita del ro plankos sea. ¡Esto está realmente abastado! A ver, a ver. ¿Un grado? Sí. ¿Cómo se llama? Estaba con tres caminos. Estaba con tres caminos. Estaba con dos amigas sentadas en el bar. Y él me disparó tres tiros a la cabeza. Menos mal, menos mal, que tratando de ocultar, que me tiraría un pedo. Hice un movimiento tal, que las balas que venían a clavarse en mi cabeza. Le dieron al cantinero y una que rebotó en la lámina de acero. Le dieron, di una vuelta y le pegó al mismo que disparó. Y la otra tierna merced, entró sin hacer herida en la piel de una mujer. La mujer, la que murió, fue la guaraná. Menos mal, menos mal, que tratando de ocultar, que me tiraría un pedo. Y mi movimiento tal, que las balas que venían a clavarse en mi cabeza. Le dieron al cantinero y una que rebotó en la lámina de acero. Le dieron, di una vuelta y le pegó al mismo que disparó. Y la otra tierna merced, entró sin hacer herida en la piel de una mujer. La mujer, la que murió, fue la bala. 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 La otra tierna merced, entró sin hacer herida en la piel de una mujer. La mujer, la que murió, fue la bala. Yo, hoy estuve en la cocina preparando la comida porque mi marido dice que no lo cuido muy bien Mientras creía te voy a recordar mi juventud Cuando mi cuerpo brillaba y a él eso le bastaba Cuando cortaba la carne sentí un largo escalofrío Y vi mi cuerpo desnudo y él ahí mirándome Yo sin saber qué decir Baje la cabeza y dije La cebolla está frita Y nuestra vida también Después al servir el vino Vi todo lleno de sangre Y los soldados morían De amor, de patria, de honor Me sentí azucar Esquivada y temerosa ¿De qué nombre adivinará? Que muerto lo aluciné Y después de sobremesa Tomamos un café Previamente envenenado Previamente envenenado Le pude decir Mi amor Y amor Y amor Y amor Y amor Y amor Virginia Y amor 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 Desnudo su cera y también me besó Fue un beso prolongado el que me dio la muerte Y murmuró entre dientes, pobre hombre lo amo Yo la escuché a medias, pero igual pise el freno Cuando vi su sonrisa por decirle que no Bajó la cabeza, tal vez avergonzada De casi haber pensado que yo iría a morir A reclamar la vida y solo para mí Como los hombres hacen con el amor la muerte Lo amé con locura, le dije todo amor Y también con locura, quiero amarla a ver Sé que me llamará con cierto frenesí Amores de la muerte Y yo podré decirte, atenta es el apoyo No le hagan a dejar, para devolvara nada Este niño se en la arena, me quiso de sal Y me quiso de no, no lo sé, pero si tú quieres morir No le hagan a dejar, no lo sé, pero si tú quieres morir No le hagan a dejar, no lo sé, pero si tú quieres morir No le hagan a dejar, no lo sé, no lo sé, pero si tú quieres morir No le hagan a dejar, no lo sé, no lo sé, no lo sé, pero si tú quieres morir Aunque sé que no esperabas Aunque sé que no esperabas Después me levanto y escribo otra vez Te partiré, te partiré el corazón Te partiré, te partiré el corazón Poema de nada, no lo sé, pero si tú quieres morir Poema de nada, no lo sé, poema de nada, no lo sé, pero si tú quieres morir Poema de nada, no lo sé, pero si tú quieres morir Te partiré, te partiré el corazón Te partiré, te partiré el corazón Te partiré el corazón Te partiré el corazón ¡Aplausos! 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 ¿Ya? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿No voy a parar? ¿Qué viene? ¡Ay, confía en 63! Me animo a rezar por ti, de mi padre, de mi madre. Y nos va a pasar a ir a creer. A los 63, me animo a rezar, y de amor voler. Que queridame ver y nadie te sorprenda Si a los sesenta y tres comienzo una carrera Cada vez tiene tal vez Hasta gritos en el mundo me lo pondré en la boca Para hacer silencio cuando corresponda Hasta gritos en el mundo me lo pondré en la boca Para hacer silencio cuando corresponda Y nadie te sorprenda si a los sesenta y tres comienzo una carrera Cada vez tiene tal vez Y nadie te sorprenda si a los sesenta y tres comienzo una carrera La destina esta vez Y de alguna mujer se la toma de gozo por la fresa celada y el jugo de la tecura. Si bien que una mujer le toma el jugo, por la fresa celada y el jugo de la tecura. A Marilyn me da miedo, me va a ganar el cuerpo, venía acompañada de la bella sofía, de la tecura niña, de la voz de Marte. A Marilyn me da miedo, me va a ganar el cuerpo, venía acompañada de la bella sofía, de la tecura niña, de la voz de Marte. Y nada de sorpresa, de los sesenta y tres, comienza una carrera, la vecina y la vecina. A carritos del nudo, me lo ponía en la boca, para hacer silencio. Cuando podré en la boca, ¡Santa Grito, seguro! ¡Me lo ponía en la boca! Para hacer silencio. Cuando podré en la boca. Por el otro, no puedo ir al muñeco, Porque pienso que más, cuando podré en la boca, y me lo ponía en la boca, que no me lo ponía en la boca, que no me lo ponía en la boca, que no me lo ponía en la boca, Y entonces, ustedes saben que Cabelitos San Plín trabajó en el Cine Mundo, ¿no? Pero ahora a él, lo llamaban el Mundo. Entonces, en esa conjunción que hubo, ¿no? De Cabelitos, el Mundo, poner la boca, estaban los dos. Cabelitos San Plín estaban todos los dos. Perdón por la explicación, yo sé que ustedes ya lo sabían. Bueno, de vosotros son los 70, que ahí son dos personas grandes. Oíste tanto, amada mía, para poderte decir, querida amor, que te pedías. La jugaba con una aurora, que es una buena señora, y sabe cocinar el video. No sé, si podré quererla, como te he querido a ti. Pero cuando desayuno, vengo y vuelvo a salir. Sobre la mesa, esperando, y con los gritos sentados. Y yo, ché, primero, como, sin ninguna variedad. No sé, si podré quererla, como te he querido a ti. Pero al volver del trabajo, ella se pone a bailar. Y deja caer su palga, y me muestra su granita. En el primer mar, como ya en las obillas, y me muestra su zar. Yo veo como se mueve, ese culito asombroso, y a pesar de estar tan mal, me pongo con mi amor. Después estoy acostando, campanita hasta los ojos, y ella le quita en voz alta, los poemas de mi dolor. Después estoy acostando, campanita hasta los ojos, y ella le quita en voz alta, los poemas de mi dolor. Me quedo dormido y sueño, alguna historia de amor, donde mi amada en la luna y dos, soy el rey cantor. Me quedo dormido y sueño, alguna historia de amor, donde mi amada en la luna y dos, soy el rey cantor. Gracias. 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 Vivir no es eso que usted tanto defiende. Eso que usted aumenta con tanta pasión que no se lo permite. Eso, eso es vivir. Vivir es siempre una pasión contra uno mismo. Un levantarse todas las mañanas. Terco, empecinado, voluptuoso contra el día anterior. contemplación contra 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 mi propia manera, contra mi propia manera de ser, contra mi famosa personalidad. Mis ritos y vidrios digo una flor que se abre cada mañana diferente. Cada mañana un movimiento nuevo para el amor, cada mañana una circulación diferente. Vivir no es eso que usted tanto defiende, eso que usted argumenta con tanta pasión que no se lo permiten, eso, eso es morir contra mi propia manera de ser, contra mi famosa personalidad, mis espíritus. ¡Bravo! ¡Volver, volver, volver! ¡Hundirme la lujuria de ese canto! ¡Hundirme hasta no poder más! ¡Lejana soledad! ¡Atado por mis viciosas sólidas cadenas, me oculto para no ser el bueno de los pájaros! ¡Del brazo de la muerte! ¡Llego por fin a la ciudad! ¡Viene del sur, dirá! ¡Es el poeta! ¡Su amor a mala guerra! ¡Y llegó a la ciudad! ¡Acompañado de la muerte! ¡Volver, volver, volver! ¡Hundirme la lujuria de ese canto! ¡Hundirme hasta no poder más! ¡Lejana soledad! ¡Hundirme hasta no poder más! ¡Viste lo que fue morir! ¡No fue nada comparado con esto! ¡Volver, volver, volver! ¡Hundirme hasta no poder más! 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 Hubo días y noches que no encontraba consuelo y los versos se agolpaban como caballos furiosos en mis manos y de mi boca brotaban las palabras como cargadas de fuego. Esos días, esas noches donde la página escrita era el único sobreviviente. Volver, 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 hundirme la orgullo de este canto, hundirme hasta no poder más de lejana soledad. Viste lo que fue por mí, no fue nada como parado con esto, volver, 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 hundirme la orgullo de este canto, hundirme la orgullo de este canto, hundirme la orgullo de este canto. Hundirme la orgullo de este canto. ¡Bravo! Estábamos bailando. Estábamos bailando. Estábamos bailando. Tranquilamente. Cuando llegó la ropa y te besó en la boca. Y cuando te preguntes, ¿qué hacías con esa loca? ¿Qué respondiste cachondo? ¿Cómo si yo no importara? Con esa loca de amor. Hacemos juntas bailando. Y después, como en el día. Nos divertimos con nada. Y yo te vi tan seguro. Pintiendo como mentía. Que un día abrace a tu cintura. Y baile como te brillas. Y la lona se mordía. Me envidia a tu cintura. Me envidia a tu cintura. Que un día abrace a tu cintura. Y me envidia a tu cintura. Y me envidia a tu cintura. Estamos en la esquina Espera el rey autobús Y la mujer me dijo Voy a comprar tabaco Y desapareció Yo me quedé en la esquina Como ventrificador Y el autobús partía Ella no venía Yo le dije al conductor Que esperará dos minutos Y el conductor y el sol Me contestó Esperar no vale la pena Señor Esa mujer no vuelve Aunque los hermosos hombres Todos te brilló La esperen todo el día La esperen bajo la lluvia La esperen y desesperen Hasta el amanecer Así que yo me voy A hacer el recorrido Y si usted me acompaña Yo le agradeceré Haberme librado De esa putita Que primero me robaba Y ahora me roba usted El conductor De la luz Muy seguro Muy seguro de sí mismo Hablaba del asunto Con un niño tirador Si mira en sus bolsillos Señor Le faltará dinero Y si mira su chaqueta Me encontrará el documento Así que fe, cariño Yo lo consolaré Le contaré algún cuento Le contaré la boca Y después a la noche Iremos a bailar Al mismo salón Donde la joven va Y después a la noche Iremos a bailar Al mismo salón Y después a la noche Te va Las canciones, vean qué pasa, oye, yo, consejo del niño. Yo estaba en la cama, esperando que ya venga, para poder, antes de que salga el sol. Y esa ciudad en espacio, hace grado a coser, tal vez, haciendo tiempo, para que yo me dormiera. Se coge una colonia, con 40 y 9 pies, con tos, con mucha tos, y un profundo dolor, en la espalda, en la piel. Al llegar al hospital, ella lloraba y lloraba, y el médico le decía, perdóname señora, usted no tiene nada. Hablaré con su marido, y le enseñaré a tratarla, y así te hecha, mejor tratarla, irá tomando confianza. Primero abra sus piernas, estiré su corazón, y con la mano derecha, tome el miembro del varón. No lo apriete para nada, ni desprende su tamaño, con el ojo mal pasar, casi, casi, natural. Al llegar al hospital, ella gritaba y gritaba, y el médico le decía, perdóname señora, usted no tiene nada. El himno internacional y la poesía. La patria del poesía. Un momento. 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 La semilla aquí me encantó y te enteré y aquí echaré raíces y te entiendo que si a su vez tendrán otros llores. Decreto a la meseta, meseta, pastelana, a la patria del poeta. Arranca en perfumes de tu roja como de flores de la estancia del sur. Y alguien dirá que sé los colores de la ponte así. ¡Aplausos! 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 No recordaré, a mi de mi mano, los labios contigo. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!